La pizza con 4 quesos Hoy día vamos a preparar una pizza al estilo peruano. Como podemos ver, aquí tenemos ya la pizza con 4 quesos, a la cual le tenemos que agregar solamente los rellenos. Vamos a ver qué ingredientes tenemos para rellenar la pizza. Aquí tenemos camarones o langostinos, tenemos salchichas picadas, tenemos también langostinos previamente cocinados, tenemos pimientos, aceitinos de gotija, huevos duro, y esta pizza la vamos a acompañar con una salsa que yo le llamo mostají, que es la mezcla de mostaza y rocoto. También tenemos un vino español para acompañar la pizza. Y como si fuera poco, nuestra pizza la va a preparar una linda limeña de pura cepa. Empecemos por favor. Aquí estamos agregando las salchichas. Bien distribuidas. Bien distribuidas. A continuación vamos a poner los champiñones. A continuación voy a poner los peces. ahora le estamos agregando camarones en este caso estamos agregando una docena de camarones que en realidad son langostinos otra cosa sería si le pusiéramos camarones peruanos o arequipeños mejor dicho a continuación agregamos los pimientos estos pimientos también ya están curtidos todos los ingredientes se ponen al gusto en cantidades al gusto y y y y y entonces acá tenemos lista la pizza tenemos algunos ingredientes que se van a agregar una vez que la pizza esté cocinada recordemos que son las aceitunas de botija tes pepitadas y los huevos duros también hemos preparado una pequeña pizza para las personas que están controlando su dieta hemos utilizado el pan de pita como que fuera la masa de la pizza y le hemos puesto tomates frescos picados el queso de mozarella unas aceitunitas y también le hemos puesto pimientos vamos a preparar entonces la pizza de dieta jamón de pollo jamón de pollo también la he agregado muy bien jamón de pollo entonces ahora sí vamos a meterla al horno la ponemos en bake hornear en 350 grados y esperaremos ¿cuántos minutos? unos 20 minutos que se les sabe el queso mozarella unos 20 minutos bueno aquí tenemos la pizza terminada vamos a mirarla de cerca la hemos sacado del horno y le hemos agregado los huevos duros picados y las aceitunas de botija no se olviden del ajicito mezcla de rocoto y mostaza llamado mostají y su buena botella de vino al costado eso es todo amigos lees las aceitunas de botella las aceitunas de botella las aceitunas de botella y los huevos digan que no se olviden lo imagina